Tengo ganas de ser fiel, pero hay mucha tentación No me puedo contener, cuando las miro en tacón Si me gustan, me gustó, me la llevo al hotel No querés encantidad, que estén a mi nivel Que esté preparada para desvestirse y cuando amanezca no tenga que irse Que le guste el sexo de noche y de día, que no tenga nexos con la policía Que se bien hermosa, que haga buen trabajo, que sepa moverse pa' arriba y pa' abajo Que esté disponible para echarse un trago, que me vuelva loco Si no, no le pago ¡Y arriba las viejas, compadre!